¿Qué es la responsabilidad social? A los tres actores centrales que tiene este tema, Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil, está claro que en ese orden también están las responsabilidades. Y aquí el Congreso ha convocado a representantes de los tres actores, que en este caso nos cuentan lo que hacen en materia de reconocer, de distinguir aquellos actores que están llevando adelante una gestión sustentable, una buena práctica. Y eso, como este Congreso en general, sirve para visibilizar, para poner de manifiesto que se puede y que ser socialmente responsable, como aquí también se dijo, no implica resignar la generación de valor económico. Si somos una empresa, tener rentabilidad es necesario, pero eso va de la mano de otros dos valores. Se empieza a hablar de esa triple generación de valor y hay que pensar en que también debemos, por una cuestión de supervivencia incluso de la empresa, a medida que los públicos empiecen a exigirnos, y por esto que acaba de decir Juan Pablo, de devolverle a la sociedad lo que nos dio para permitirnos armar nuestra organización. Está claro que una empresa se forma porque hay alguien que capacitó gente, porque hay un Estado que hizo una ruta o hizo un puerto para que salga nuestra producción. O sea que el devolver a la sociedad también es necesario y además termina volviendo a la organización que lo está aportando. Acá se hablaba de reputación, está claro que eso que hacemos también es un ida y vuelta. Así que en nombre de CIRS lo que quiero es simplemente agradecer a las instituciones que aquí estuvieron representadas, porque claramente asumen el rol y la responsabilidad que este tema les exige. En este caso, obviamente no es lo único que hacen, solo que el panel estaba acotado a que nos cuenten el reconocimiento que están haciendo de los distintos actores de la responsabilidad social en materia de buenas prácticas. Esto decía, como el Congreso, ayudan a sensibilizar, a visibilizar, a demostrar sobre todo a nuestras pymes que quizás todavía vienen un poco atrás en este tema, que cuando ven que instituciones de esta jerarquía reconocen a una pyme vecina, los lleve a replantearse por qué, si mi vecino pudo y tiene una buena práctica y tiene un reconocimiento por qué yo no o qué será esto que están haciendo, que yo no y que los invite a sumarse. Está claro que estamos con el vaso medio lleno, aquí están los representantes de ese aporte a llenar el vaso. Hay que seguir, esto es un camino donde hay que dar el primer paso, pero donde nunca llegamos. Siempre se puede estar mejor, ese es el desafío. Seguramente si ustedes están aquí es porque están convencidos de esto, así que espero que CIR 2015 nos encuentre con más cosas para contar, con más avance y que haya más gente involucrada en el tema. Muchas gracias y a seguir disfrutando del Congreso.